Y el día de hoy vamos a revisar combinaciones de carga. Esas combinaciones de carga, básicamente lo que buscan es determinar el efecto más de favorable, o la carga más grande, que actúa en los elementos de la edificación. Se denomina a ese valor más grande resistencia requerida. Y esa resistencia requerida se obtiene de una combinación de cargas que están actuando en la edificación, por unas combinaciones que están definidas en la NSR10, en el título B.2.4-2. Esas combinaciones, entonces vamos a buscar acá, errores para no tener que copiarlos. Gracias. 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 Entonces revisamos un ejemplo de cómo aplican esas combinaciones de carga para el método de la resistencia última. Entonces el problema es el siguiente, después de analizar una columna, se encuentra, que está solicitada, ¿Ustedes están viendo lo que yo estoy escribiendo? Ok. Entonces está solicitada a las siguientes cargas axiales de servicio. Entonces una carga de servicio muerta, de 50 toneladas. Sí, 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 ya empecé a grabar. Una carga axial de servicio viva. P sub D, sí. Axial es la letra P. Una carga axial viva de servicio de 20 toneladas. Una carga axial viva cubierta de 20 toneladas. P, L, P, L, P, L, R. Ok. Una carga axial de viento. Una carga axial de viento de 30 toneladas. Y una carga axial de viento de 25 toneladas. Entonces, todas están representadas con la inicial de la sigla de la primera letra de su traducción en inglés. Deac de muerta, L de viva, L, R, carga viva de cubierta, W, wind de viento, E de airquay o sismo. Si se sabe que la columna tiene una resistencia a la compresión de 210. kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. La idea es realizar el predimensionamiento. Carga viva de cubierta. Viento. Con gusto. Con gusto. Entonces, realizar el predimensionamiento para la resistencia requerida. O el mayor valor que sale de utilizar todas esas combinaciones de carga que nosotros tenemos en el título B. Entonces, simplemente lo que haremos es que para cada una de esas combinaciones vamos a reemplazar las cargas de servicio que actúen. Entonces, podrán actuar todas, algunas, ninguna, pero la que siempre está en las combinaciones es la carga muerta. Que es una carga que siempre es permanente en los elementos. Entonces, vamos con la primera combinación. La primera combinación que tenemos es 1.4 de la muerta más fluidos. Entonces, esta combinación la tomamos y vamos a reemplazar los valores de las cargas de servicio. Entonces, para la primera combinación, acá tenemos que esto es igual a 1.4 de la carga axial muerta de servicio. 50 toneladas. Tendremos 50 toneladas. Y para esta combinación, tendremos una carga última de 100 toneladas. Si nos damos cuenta, para esta combinación, la carga de fluido no está actuando. Acá tenemos muerta, viva entrepiso, viva de cubierta, viento. Y sismo. En esta combinación, esta carga no actúa. La única que está actuando es la carga axial muerta de servicio. Entonces, la mayoramos, el factor de mayoración es de 1.4. Revisamos la segunda combinación. En la segunda combinación, tenemos las siguientes combinaciones. Entonces, acá tenemos... En esa combinación, tenemos 1.4 muerta, fluido, temperatura. Estas no están aplicando. Entonces, son 0. 1.6. La viva entrepiso, empuje de tierra. Acá la empuje de tierra no aplica. Luego continúa. Es 0.5 que multiplica la viva de cubierta, o granido, o granizo, o emposamiento de agua lluvia. Entonces, estas no me aplican. Y acá tenemos 1.2 multiplicado por la carga muerta de servicio, 50 toneladas. Más 1.6 de la carga viva de entrepiso. La otra no aplica. Carga viva de entrepiso, 70 toneladas. Más 0.5 de la carga viva de cubierta. La carga viva de cubierta es de 20 toneladas. Y ahí obtenemos el valor de la carga última de la segunda combinación. Que para ese caso, ese valor es 1.2 por 50, más 1.6 por 70, más 0.5 por 20. Ahí tenemos 180 toneladas. Entonces, hasta el momento, la resistencia requerida viene si el valor de 182 toneladas, que es el mayor valor de estas dos combinaciones. El efecto más desfavorable, 182 toneladas. Si solo aplicaran esas dos combinaciones, aquí estaría el valor de 182 toneladas. Si solo aplicar las dos combinaciones, aquí estaría el valor de 182 toneladas. Así que se pueda llamar unaizada franja a la vez, es el valor de 184 toneladas, en el valor de 182 toneladas. y después la carga viva de 184 toneladas. Pero bueno, la carga viva de 182 toneladas, pero eso es muy importante para que haya una carga viva de 188 toneladas. Un solo aplicar el valor de 182 toneladas, y por aquí se hagan un valor de 182 toneladas. El valor de 182 toneladas que es el valor de 187 ó, Gracias. 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 Gracias.